Lo que inició el 7 de abril del año 2014 se convirtió este jueves 29 de octubre en una realidad cuando finalmente los haragüeños y todos los venezolanos disfrutaron de la majestuosidad del teatro de la ópera de Maracay. Con su acostumbrado brillo de los años 70 cuando fue originalmente inaugurado y con un toque moderno del siglo presente el tom se mostró majestuoso ante la mirada de artistas y espectadores que no perdieron la oportunidad de reconocer el arduo trabajo realizado desde el gobierno de Aragua. Yo vi este teatro como estaba, mi todo gobernador lo estuve viendo, era vergonzoso. Bueno, entonces verlo ahora, el esfuerzo que se ha hecho no solamente del teatro, todo el complejo cultural que hay alrededor que es impresionante. Puesto que creo que la gestión que está haciendo el gobernador Tarek es una gestión en el área cultural seria y comprometida. Y hoy en día es un sueño tener ese teatro majestuoso, ese teatro de dimensiones hermosas, una estética maravillosa. Fue un dolor muy grande cuando pasó lo que pasó, que destruyeron este teatro. Y hace año y medio el gobernador nos invitó a una serie de artistas y vinimos para ver cómo se empezaba la reconstrucción de ese teatro. Y él me dijo, te voy a invitar el día que se reinaugure y así fue. Y yo creo en eso, tenemos la posibilidad, además los actores fantaseamos mucho. Y son islas que tenemos en la mente que se están cumpliendo, gracias a Dios. Un nuevo teatro que conserva la esencia de aquel monumento iniciado por Juan Vicente Gómez en 1934, inaugurado por Rafael Caldera por el 73 y hoy entregado, restaurado por el gobernador Tarek El Aizami en octubre de 2015. Hemos hecho de Aragua un estado modelo, no solamente por sus grandes obras, sino por este gran pueblo, Leal. Fue una inversión de 800 millones de bolívares para un tiempo de trabajo estimado de 18 meses, en los que el equipo de arquitectos, ingenieros y técnicos se abocaron para devolver el esplendor al majestuoso teatro de la ópera de Maracay. Una nueva galería de arte abre sus puertas en la parte superior frontal del teatro, donde pintores, escultores, fotógrafos y demás exponentes de las artes plásticas, gráficas y del fuego podrán exhibir sus trabajos para el disfrute de los visitantes. Áreas administrativas inexistentes hasta ahora y un café han sido incorporados a este nuevo monumento teatral. Y por último, dos nichos contiguos a las puertas laterales del foyer, descubiertos durante el proceso de reconstrucción, los cuales fueron convertidos en un recinto de sendas piezas escultóricas diseñadas por el prestigioso artista del fuego, Argeny Sánchez, y que hoy engalaman y denorabilizan estos espacios, estos espacios literarios. En la inauguración estuvo presente el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó el gran trabajo que desde Aragua se realiza para impulsar la cultura. El gobernador, para completar toda esta obra magnífica de recuperación patrimonial, cultural, hace falta integrar a la recuperación el cuartel Paez, el cuartel del 4 de febrero de 1992. Y le he solicitado al general Padela y al gobernador Cadez que le presenten un proyecto para recuperar integralmente, de manera original, el cuartel de Hugo Chávez. Durante el acto fue reconocido José Alfredo Cubillán con la máxima orden Samán de Aragua por sus 39 años de servicio en el Teatro de la Ópera de Maracay, además de los arquitectos e ingenieros de la obra. Como parte de los anuncios realizados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se decretó el casco histórico de la ciudad de Maracay como punto de valor histórico, arquitectónico y cultural de la región. En las imágenes de Oscar García, Héctor Villa, Noticias Aragua.